Tú dirás cuánto tengo que desaparecer para que sea la noche Empezamos Es el más reciente, sencillo, ganador de novedades ¡Vamos, vamos! Tú dirás cuánto tengo que desembolsar para ser el dueño del lunar que te adorno a lo que tú vas Tú dirás cuánto tengo que desembolsar para ser el dueño del lunar Tú dirás cuánto tengo mucho amor para gastar contigo lo quiero de la unidad hasta que va a ser la noche a la noche ¡Ven, ven, ven! Esos ojos tengo los que aterros Yo no ofrezo una lugar de bien Yo no ofrezo una lugar de bien Yo no ofrezo una lugar de bien Todo tu darito de la unidad